Hacks y trucos para tener el cabello perfecto y soñado 1. Si eres de la que no puede dormir sin sujetarse el cabello pero al día siguiente está todo maltratado y marcado Es mejor utilizar una colita de algodón o stretch Vas a tomar una camisa vieja que sea una tela stretch y cortando una tira horizontalmente La cierras con un nudo y listo De esta manera jamás se volverá a marcar tu cabello 2. Para que tu cabello crezca más rápido hazle masajes todos los días Esto mejora la circulación permitiéndote un crecimiento rápido del cabello Lo puedes hacer con tus yemas, no con las uñas Y esto lo haremos 5 minutos en la mañana y en la noche También puedes usar esta otra herramienta que da mucha cosquillita pero también nos ayuda 3. Para enrolar el cabello muy rápido y fácil haz primero dos clinejas Y luego vas a pasar la plancha poco a poco Luego la sueltas y quedarán unas ondas muy naturales 4. Para darle textura a una trenza solo debemos utilizar un cepillo de diente e ir sacando poco a poco pelitos a nuestro gusto Miren la diferencia 5. Uy, si el cabello te huele muy mal no utilices perfume Ya que esto por tener alcohol te va a resecar el cabello Más bien utiliza estas suelitas secantes de secadora Colócala en tu cepillo y este además de eliminar el frizz dejará un aroma muy rico en tu melena 6. Muchas veces nos sujetamos el cabello y este no se ve tan levantado Pues te tengo un truquito Utiliza estos ganchitos de manera vertical e introdúcelos debajo de tu cola de esta manera Hacia abajo, mira la diferencia Tu cabello se verá mucho más levantado 7. Estás plancha que plancha ese cabello y de repente ¡Ahhh! ¡Te quemaste! Esto es muy típico que nos ocurra Pues tranquila, colocándote un poco de miel solucionarás el dolor y la marca que te pueda quedar después 8. Si tienes el cabello arreglado ya sea planchado, secado o ondulado y te tienes que maquillar Colócate una tarjeta y encima de esta pones tu tenaza Esto evitará que se te marque el cabello y te podrás maquillar de una manera mucho más cómoda 9. Nos sujetamos el cabello y de repente empezamos a ver esos huecos donde falta pelo Vas a tomar una sombra del color de tu cabello y vas a empezar con una brocha a taparlo Puedes hacerlo en la línea del medio o de los lados Mira la diferencia 10. Hay dos maneras de enrolar el cabello Podemos hacerlo de manera vertical o de manera horizontal Dependiendo de cuál sea tu estilo, ya que los dos quedan muy diferentes Yo en particular me quedo con el horizontal 11. Si quieres un bomboncito en la parte de arriba no lo hagas con el cepillo o el peine Ya que de esta manera vamos a enredar mucho el cabello y lo podemos maltratar Mejor utiliza un cepillo de dientes De esta manera quedará perfecto 12. Para tener el cabello voluminoso seca tu melena boca abajo Mira la diferencia 13. No te bañes sin peinar tu cabello antes Siempre de abajo hacia arriba De esta manera no vas a quebrar el cabello y además no se te va a enredar mucho más cuando te bañes 14. No te restriegues la toalla de esta manera Ya que esto provocará frizz en nuestro cabello Lo que tienes que hacer es presionar poco a poco para quitar el exceso de agua De esta manera 15. ¿Cuántas de nosotras luchamos el día a día con estos pelos rebeldes que nunca se quieren acostar? Pues para solucionarlo coloca el lak en una brocha de maquillaje Y listo, problema resuelto 16. El mismo problema Nos sujetamos una cola y esos pelitos mega parados Para esconderlos coloca fijador de cabello o laca en un cepillo de dientes Y voilà, problema resuelto 17. Antes de dormir para amanecer con unas ondas muy lindas en el cabello Colocas calor por unos segundos y luego haces unos churritos y los sujetas, los dos, en la parte delantera con una coleta Te vas a dormir y al día siguiente tendrás el cabello como una muñeca 18. Muchas veces tratamos de quitarnos estas liguitas que son insoportables La manera más fácil de retirarla es usando un corta hilo ¡Plan! Listo, problema resuelto 19. Cuando tienes el cabello graso en la parte superior y sabes que no te dará chance de lavarlo Para el día siguiente utiliza taco Colócalo en tu cabeza y vete a dormir Este absorberá muchísimo la grasa mientras duermes Y al día siguiente lo retiras con un secador y listo Como si no hubiese pasado nada 20. Ir a cortarnos las puntas dañadas es toda una tragedia Porque un dedo se convierte en 5 Es mejor ir podando poco a poco Toma un lápiz y envuelve un mechoncito Y vas a ir cortando con una tijera de cabello todos los pelitos que se salen Este proceso lo repites en todo el cabello 21. Nos ponemos un ganchito y a las horas ¡Puam! 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 Se nos cayó Pues para que se quede en su lugar colócale laca De esta manera quedará perfecto en el lugar donde lo pusiste 22. Si te sujetas el cabello con un ganchito Pero no te gusta que este se vea Vas a hacer lo siguiente Le darás vuelta a tu cabello hacia arriba dos veces Introduces el ganchito al revés de manera horizontal Y listo 23. Para ondular el cabello súper rápido Sujeta tu cabello de esta manera Y vas a tomar trozos y los vas a ir ondulando Luego te retiras la cola Y listo Estás arreglada fácil y rápido Y con unas ondas espectaculares 24. Para hidratar el cabello todos los días Coloca aceite de coco en tu baño de crema Y mézclalo muy bien No excedas con la cantidad Una tapita será suficiente Recuerda que este producto solo se coloca en las puntas 25. Lavar los cepillos Se puede llegar a oler muy mal Y llenarse mucho de grasa natural de nuestro cabello Así que primero que nada retira de tu cepillo todo el cabello acumulado Luego le vas a colocar shampoo Y lo vas a limpiar un poco con un cepillo de dientes Lo remojas por unos minutos en agua caliente Y listo Y esto fue todo por hoy mis pechochis Si te gustó este video no olvides darle un like Suscribirte al canal Y dejarme muchos morcitos en los comentarios Las adoro con todo todo mi corazón Y les mando un beso Del tamaño de King Kong Chau